Música Hola gente, ¿cómo andan? Voy a seguir complementando ahora un poco más gráfico El tema de cómo arrancar con un bonsai desde cero Mostré algunas plantillas, mostré algunas cosas Pero quería ser un poquito más Visualmente más específico De cómo arrancar Tuvimos un poco de teoría, empezarlo la última vez Y bueno, ahora vamos a complementar un poquito más El tema de cómo arrancar un bonsai desde cero Siempre, como digo, podemos arrancar de una semilla En este caso, esto es el fruto de un ombud Un bus, cada uno de estos tiene un montón de semillas adentro Simplemente sembramos Estamos en época, yo estoy en Buenos Aires Está comienzando la primavera Estas son semillas de juníperos No sé si llegan a ver Juníperos o ciprés, unos de si nos recuerdo en este momento Podemos sembrar cualquier tipo de semilla Acá tenemos, por ejemplo, esto es lo que se llama braquiquito O brachichitón, lo van a encontrar si lo googlean Pueden sembrar en esta época lo que sea En primavera estamos hablando, ¿no? Bueno, el tema es así Arrancamos sembrando En aproximadamente dos semanas Ya germina la planta, ¿sí? Tiempo promedio En dos semanas más Tiene las primeras hojas verdaderas Por el general siempre sale Por el general no, en realidad siempre sale el cotiledón primero Después las hojas verdaderas Entonces, a ver De semillas Estas son unas semillas que yo me encontré tiradas por ahí Son de roble Y ahí casualmente descubrí que salió una semillita De Centis ¿Sí? Centis australis Bueno Quiero que se interprete bien esto Esto empieza a crecer De una semilla Hoy, este año 2019 Porque suele pasar de que mucha gente dice He visto en varios grupos En Facebook y lugares similares Donde dicen Tengo esta plantita ¿Qué puedo hacer? Con esta plantita No se puede hacer más que esperar ¿Sí? Dejar crecer No se puede hacer nada Se puede festejar Que no germino una semilla Sea de roble Sea de urumbú O sea de lo que sea Entonces En esta etapa Nada Gente Se deja crecer Se deja crecer Se pone en una maceta De cultivo ¿Sí? Esto fue solamente Algo que yo me encontré Y necesitaba de paso Porque lo estaba trabajando Lo encontré en la calle Encontré el vasito Encontré el sustrato Que estaba Donde había germinado Y bueno Creció acá Pero esto tiene que pasar A una maceta de cultivo ¿Sí? Para engorde Para desarrollo Como se ve La planta está súper sana ¿Sí? Así que bueno En esta etapa No podemos hacer nada más Que dejar crecer Y tratar de fomentar Su desarrollo Acá tenemos Por ejemplo Es un plantín Es un plantín Recién está empezando A despertar Del invierno ¿Sí? Un plantín De apenas Un año De una manzana Una manzana común Que en esta etapa Tampoco podemos hacer nada Más que dejar crecer ¿Está bien? Quiero que se vaya interpretando eso Acá Esto ya es un plantín De Tiene dos años Más o menos Que es siempre verde ¿Sí? Fíjense que ya tiene algunas ramas Esta es una planta Que ramifica Sin ningún problema Y Y se puede ya empezar a trabajar Entre comillas ¿No? Ya se podría empezar a trabajar Teniendo en cuenta Que ramifica Muy bien Y buena cantidad Como para hacer un mame Podemos ya ir Como se llama Seleccionando Seleccionando algunas ramas Y obviamente Dejar crecer Porque esto Si no lo dejamos crecer Va a seguir estando lejos De algún día Ser un bonsai Entonces En esta etapa Si ya seleccionamos rama Para un mame O algo Más o menos De ese tamaño ¿Eh? Debemos dejar crecer Siempre hay que dejar crecer Hacemos algo O damos O lo que sea Y dejamos crecer Por ejemplo Este Es también un plantín Que debe tener dos años Que debe tener dos años No más que eso Pero creció mucho más largo De hecho Crecían junto con este Este le ganó Competían Por la altura Por la luz Por lo que sea Ganó Ya con este Fíjense que Pudimos trabajar algo más Seleccionamos algunas ramas No sé si ahí se ve Seleccionamos algunas ramas Seleccionamos el tronco Esto lo hicimos en clase Con un alumno No sé si se ve ahí bien Se puede ya Empezar a darle una forma ¿Sí? Siempre Hago hincapié en esto Los ápices Hacia adelante Cuando haga Un diseño De una planta Siempre Es el estilo que sea El ápice hacia adelante Y fíjense que A ver Me voy a acercar a la cámara Fíjense Que ya se pudo Más o menos Darle una forma inicial ¿Sí? Está orientado Más a un semicascado Fíjense que Las curvas del tronco No solamente van Hacia los lados ¿Sí? Como se puede ver Sino que van Hacia atrás Hacia adelante ¿Sí? Eso es muy importante Siempre hay que tener En cuenta Que nosotros Trabajamos en tres dimensiones La profundidad Del diseño Es 100% importante Porque si no Trabajamos en un plano Y si no Nos dedicamos a pintar A pintar cuadros O a sacar fotos Que sería más o menos lo mismo Bueno Entonces En esta etapa ¿Qué puede hacer? Tengo un plantín larguirucho Algo Como esto Por ejemplo Este era más o menos igual Pero Más corto Más chico Acá tenemos Un plantón De unos dos años Aproximadamente De Ciprés calvo ¿Sí? Taxoyundichichum Más conocido como Ciprés calvo Ciprés de los pantanos No sé si llegan a apreciar Que está lleno 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 de brotes ¿Sí? Muchos Muchos brotes De punta a punta Con esto Se puede hacer algo más ¿Está bien? Podemos hacer Fíjense En el caso este Que son otros también Ciprés de los pantanos Que crecieron juntos Y se pudo alambrar Se pudo hacer Dos alambrados ¿Está bien? Un estilo vertical y informal Moyogui Con curva bastante pronunciada Y fíjense Este es el frente Este es el frente Fíjense El ápice siempre Hacia adelante ¿Está bien? Siempre hacia adelante El de atrás lo mismo Estos en algún momento Los voy a separar ¿Sí? Los voy a separar Lo único que hice ahora Fue alambrarlos Y atrás Si llegan a ver Hay uno más chiquito Lo que intento mostrar con esto Es que En prácticamente La misma etapa Porque todos tienen la misma edad Solo que algunos Se desarrolló más rápido que otros Es que con algunos Podemos hacer algunas tareas Y con otros no Por ejemplo En este caso Estamos apuntando A un bonsai Mucho más chiquito ¿Sí? Con esos dos brotes Que tienen ahí Van a ser Dos ramas De acá Un futuro no muy lejano ¿Sí? Y se va a empezar A trabajar de otra manera Ya se va a poder alambrar ¿Está bien? En esta etapa Ya sabemos que Una vez que tenemos Un plantín De unos 30 centímetros Aproximadamente Podemos empezar a alambrar Para darle una forma inicial Hay que tener muy muy en cuenta Que este plantín Que ya le dimos Un alambrado Tenemos que dejarlo crecer ¿Sí? Tiene que crecer también Siempre tiene que crecer Para que Engorde el tronco ¿Sí? Ramifique Que engorden sus ramas Esto es Este alambrado Fue inicial Y ahora no se vuelve a tocar Por mucho tiempo Se deja crecer Siempre controlando Que los alambres No se claben en la corteza Y si vemos Que está apretando la corteza Los vamos a retirar Bueno El caso este Que también Bueno Mostré recién Es otro cifre de los pantanos El próximo video Seguramente Lo vamos a trabajar Algo muy sencillo Porque no tenemos ramas Pero podemos Hacer Una línea de tronco Si bien puede ser Inclinado Para alguno de los lados El mollo guí O simplemente Mantenerlo recto Y Conservar Todos esos brotes Para que Cuando desarrollen Los brotes Podamos seleccionar ramas Porque cada uno De estos brotes Que tienen En el tronco Todos van a ser ramas Entonces una vez Que tengamos Una buena cantidad de ramas Ya vamos a poder seleccionarlas Y hacer el estilo Que queramos Con esta rama Bueno Otra forma de empezar Que no sea De semillas Si Es Para esquejes Esto es una cosa rara Que solamente hago yo Nada más Que es una maceta Con un sustrato Que retiene bastante humedad Y a la vez No 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 se apelmaza Donde yo voy clavando Ramitas de poda Y Van Brotando Cuando empiece A tirar raíz Y van saliendo Acá tengo Todo mezclado No es la forma Más correcta De hacerlo Pero tengo Plantines de Esquejes de Perdón Siempre verde Matizado Variegado O disciplinado Como les guste Tengo esquejes de Ficus retusa Tengo esquejes de Portulacaria afra Variegada También Tengo Tengo Acá Olmo Chino Y hay Por acá abajo Algún Junipero Que está Medio Plantado Y esto Que es El árbol De jade También Es una Suculenta Una grasa De este material Acá tengo Un romero También Que es un esqueje Que aparentemente Está prendiendo No se Si se llega A apreciar Ahí Hay un montón De cosas Muy amontonadas Pero La idea Es que De esquejes Si Podemos También Tener En algún Momento Este Lo prendió Podemos Tener En algún Momento Un bonsai No necesariamente Tienen que Salir a Comprar Algo Que ya Este Más O Menos Armado O Algo Que ya Enfezado No es Necesario Para tener Un bonsai Está Bien Bueno Espero Haber sido Un poco Más Gráfico Como Último Paso Les voy A mostrar Que Por ejemplo Podemos Arrancar Desde Acá Desde Esquejes Desde Semillas Y Van Brotando Como Esta Podemos Arrancar También Con Material De Vivero Si Material De Vivero Es un Excelente Material De Partida Fíjense Que Hay que Tener En Cuenta Que A la Hora De Seleccionar Un Material De Vivero Por Ejemplo Un Yulípero Que Tengamos Una Buena Ramificación Baja Si Y Una Abundante Ramificación De Las Cuales Podamos Podamos Seleccionar A la Hora Del Diseño Está Bien Este Seguramente Va a Ser El Próximo Video O Alguno De Los Siguientes Así Que Bueno Vamos A Trabajar Con Esto También Les Voy a Mostrar Un Pre Gonsai Que Bueno Que Está Recién Con Sus Primeros Pasos Hecho De Un Material De Vivero Como Este Si A ver Me Corro Ahí A ver Si Se ve Mejor Es Un Material Que Era Material De Vivero Y Lo Que Hizo Fue Lo Que Se Hizo Fue Un Diseño De Barrido Por El Viento Está Bien Fíjense Lo Que Decía Recién También Las Curvas Es Importante Que No Se Mantenga Todo En Un Solo Plano Si Fíjense Que Yo Lo Pongo Desde Un Lateral Este Es El Lateral Derecho De La Planta Y La Curvatura Tronco Va Hacia Atrás Viene Hacia Adelante Otra Viva Y Vuelve Constantemente Está Bien La Importancia También De Una Buena Ramificación Una Ramificación Baja Para Poder Tener La Posibilidad De Seleccionarlas Y Ver Con Cuáles Trabajar ¿Está Bien? Bueno Bueno Por Ahora Estamos Terminando Este Video La Idea Es Que Bueno Ser Un Poquito Más Gráfico De Cómo Es Todo El Progreso Siempre Tengan En Cuenta Esto Se Hace Algo Y Se Deja Crecer Se Alambra Se Poda Y Se Deja Crecer Si No Nunca Vamos A Tener Un Bonsai De Calidad Así Que Bueno Espero Que Deja 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 Gracias.